¿Sabe qué es la parte más triste de esto? Que usted nunca me conoció Las cosas pasan y hay que seguir adelante Hay cosas que uno espera de otra persona, ¿sabes? Y más cuando dudas mucho, tú esperas algo a cambio Bueno, me duele todo lo que está pasando Porque entre ellos no ha habido esa polémica ¿Quién es la misteriosa mujer que salió a defender a William Levis? ¿Qué dijo Elizabeth acerca de las declaraciones de su excuñada? Señores, una nueva mujer ha entrado en la polémica ruptura de William Levis y Elizabeth Gutiérrez Pero esta vez, no se trata de una amante de la expareja La nueva protagonista es Darice Levis La hermana del actor cubano, tiene 33 años Y es hermana de William por parte de padre Sin embargo, su relación es muy cercana Muy unida a su famoso hermano, Darice Levis Ha querido romper su anonimato Para salir en defensa de su hermano Contra la que fuera su cuñada Durante más de 20 años Con indirectas a través de Instagram Y con llamativas declaraciones sobre Dios y su reconciliación A través del colaborador del programa De Ana Rosa Quintana en Miami, Alex Álvarez, Darice Levis ha explicado que su hermano Lo está pasando muy mal y que está sufriendo mucho Además, ha señalado que estos problemas familiares se deberían resolver en privado Explicando que nunca antes habían expuesto así su vida Dijo Entre ellos dos nunca ha habido esa polémica Ni ese tipo de problemas Siempre han mantenido su relación reservada Y lejos de la publicidad Realmente me duele Que ahora estén así Porque los niños son los más afectados Yo también soy madre Y no me gustaría que mis hijos pasaran por esa situación Para la hermana de William Levis Solo hay una gran culpable Elizabeth Gutiérrez Esto fue lo que declaró No lo sé A lo mejor Como estado Él es muy transparente Muy buena persona Y se deja querer Finalmente Ha querido mandar un mensaje Sobre la actitud de su escuñada Es feo que sus hijos estén viendo estas cosas Son mis sobrinos Y no me gustaría que estuvieran viendo a su papá como lo peor Cuando es una bella persona y un gran padre Una preocupación que coincide con el mayor miedo de William Levis Según sus propias palabras Señores Elizabeth hizo lo que estuvo en sus manos Para no alejarse del padre de sus hijos Y fue capaz de soportar todas las infidelidades En las que la incluyó a ella en reiteradas ocasiones A Levis Le gusta sentirse importante Y le encanta seducir Por lo que era normal para él Acostarse con sus compañeras de trabajo Sin importarle lo que pensara o sintiera su mujer Necesita seducir todo el tiempo a las mujeres Para sentirse bien Tiene la necesidad de sentirse el macho alfa todo el tiempo Él empieza a acostarse con todas las protagonistas de las novelas Y Elizabeth, en vez de tomar una actitud de separación Elige quedarse A pesar de todas las infidelidades No cabe duda Que estaba obsesionada con el galán de telenovelas Y es por ello que Aceptó tantas humillaciones El problema es que Elizabeth Aceptó todo Era una obsesión fatal que tenía ella hacia él Desvalorizándose ella misma Y todavía la excuñada espera Que le siga aguantando a su hermano Me parece que esa señora No está bien de la cabeza Entonces mi respuesta es sí Sí Y haberme conocido Con usted A recorrer el mundo El amor es sacrificio Sí El amor de Dios también Ya lo olvidó Elizabeth Gutiérrez reaparece muy bien acompañada Tras su separación de William Neville Es que uno debe tener expectativas Y hay boundaries también En una relación Hay cosas que uno espera de otra persona Yo sé lo que fue verdad Lo que no fue verdad Porque solo yo sé Lo que Sabes Lo que Lo que yo viví Nadie me lo Nadie me lo tiene que contar ¿Elisabeth Gutiérrez se desata y transforma en una diva? ¿Ya olvidó a su ex narcisista William Levis? Miami se convirtió este fin de semana En la sede del gran premio de Fórmula 1 El máximo espectáculo del automovilismo mundial Un evento Que muchos famosos que residen en la ciudad del sol No quisieron perderse Entre ellos Camila Cabello Luis Fonsi Marc Antony Lele Pons Ozuna Y la actriz Elizabeth Gutiérrez Es pareja del actor cubano William Levis En medio del delicado momento que atraviesa Elizabeth Debido a su sonada ruptura con el galán de telenovelas Asistió al evento de carreras de autos más importante del mundo Con un espectacular look Y una radiante sonrisa Demostrando que sigue adelante Pese a todo lo que se está hablando sobre su separación Para la ocasión Vistió una mini falda y una camisa blanca Que dejaba al descubierto parte de su abdomen Luciendo guapísima Lo que hizo que recibiera numerosos piropos Y muestras de apoyo Estos Son algunos mensajes Que le han dejado a la actriz Esta mujer es tan divina Quiero llegar así a esa edad Es que ella es demasiado para el egocéntrico de Levis Tú, tan guapa Cada día más hermosa Y él, más arrugado y pelón La soltería le ha sentado bien a Elizabeth Pero lo que más llamó la atención en redes sociales Fue la imagen Donde aparece junto a su hijo Christopher De 18 años Así como la pareja del joven Una chica rubia de nombre Ivy Puente La fotografía sorprendió a todos Ya que, Chris Aparentemente era el más molesto Por la ruptura amorosa de sus padres Hecho que incluso Lo hizo decidirse a quedarse a vivir con el actor cubano Sin embargo La unión de madre e hijo en este evento de la Fórmula 1 Ha demostrado que la relación entre ambos Se encuentra en buenos términos Y sus presuntas diferencias son parte del pasado Hay que recordar que Elizabeth Gutiérrez Sorprendió a todos Cuando a principios de abril Dio una entrevista a la revista Hola En la que habló largo y tendido Sobre el fin de su relación sentimental con William Levis Sin embargo Días más tarde Salieron a la luz mayores detalles sobre su ruptura Hemos sido testigos De cómo Elizabeth Ha venido retomando su carrera profesional Y su actividad pública Desde su primera cita social Hace unas semanas Como anfitriona de los New York Awards Luego Como embajadora de una reconocida marca de bienes raíces Aston Martin Residence Y ahora Este reciente momento familiar junto a Toti Y su pareja En el Grand Prix en la Ciudad del Sol También Estuvo acompañada de muy buenas amigas Una de ellas fue la dominicana Clarissa Molina Con quien la ex de William Levis Se tomó la foto del recuerdo También se dejó ver junto a Alejandra Jaramillo Y se encontró Con Stephanie Oliveira Con quien se tomó una postal Y siendo sinceros No creo que se le haga difícil conseguir nueva pareja Y pienso que ahora Es que ella está descubriendo su potencial En diferentes aspectos de su vida Pero sobre todo Su valor como mujer Elizabeth cayó Lamentablemente En algo inevitable El alcoholismo Señoras y señores Los comentarios Las llamadas